oh y que tal amigos y amigas como estan todos señores y bienvenidos a la fairwatch y bueno estamos una vez mas aqui vamos a salir según creo que no tenia mas o mas entendido eh bueno vamos a ir orale hombre se ve bien pinche pero y bueno no estamos muy bien entendido como o para donde vamos esta no responde esta no responde esta no responde ah yo no responde esta chulo ah teniamos que ir a buscar a las viejas a las viejas a las viejas o los naranjas hasta a alla pero no tengo entendido para donde iras la neta la neta no a ver vamos a ver pues según yo Super Communication Line Ok, tenemos que restaurar Las líneas de comunicación Al norte del cañón Ok, es para acá Y es para aquí Y es para allá Ok Según, según yo No, no me ha tenido muy bien Como ubicarme todavía En este pedo Pero pues bueno, vamos a ver Creo que por aquí no se puede ni pasar No puedo correr Yo no puedo correr Los árboles estos No me dejan pasar por algo Supongo que no es por aquí Me imagino que hay que dar toda la vuelta Sí, 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 sí Ok, no me ayuden pronto Cuando me marca el camino por aquí Qué neblina Esa, en serio Están putos por ahí, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué es esto? Oh, ahí hay una caja Vamos a checar qué hay en la caja Tal vez Tal vez No sé si no 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 Qué pedo ¿Cómo estuvo el zoom? Ronald Dave Que eran unos amigos Que trabajaban en este pedo Pero no No sé si no No sé si no Pero no No sé si no No sé si no No sé si no Esto es un pamborazo Esto es un pamborazo Yo queriendo correr Y no Este cabrón no corre Solo dura 15 minutos Me hago un play En estos momentos No sé si no No, porque no tengo La posibilidad De grabar más, ¿verdad? Si, 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 este es una represa Es por aquí Nomás sé que Es por ahí No, cabrón Aquí nada más voy a ir a darme la vuelta Tengo, no es por aquí A ver, es para allá Se me hace que es por donde escale Mira si miren la luz Es chido Vivir en este tipo Pero canche Oh que fue esto Vi algo que se movió por allá No ni madre no voy a ir No ni madre soy gay Y no voy para allá Y una gallina Es para acá wey Porque saben que No me deja irme por allá Espérenme tantito Que pedo con esto No puedo correr Graficacional controles WSD Todo su mapa Compás A ver con C Con F Con Q Browse notes Buscar notas Oh con F5 guardas Pausa en el menú escape C F A ver A ver ¿Cuál está mala cabrón? No Se te acabarán las pilas me pregunto O lo mejor no No sé Pero si es como un de subido Así se le trae No mami No mami YOLO Genial YOLO WUH Bueno también está bien así Que sean de De 30 minutos De 30 minutos ¿Cuál es de 30 minutos? De este De 15 minutos Los episodios Porque así puedo tener Un chingo de material ¿Verdad? Un chingo de material Para el canal Pues en lo que me quitan El spray Que mero me lo quitan Y ya no falta mucho Ya vamos a la mitad De Del tiempo que me impusieron Por el spray Tengo que comer Un tanto pedo Por el sitio ¿Verdad? Bueno Tengo que ir Tengo que ir YOLO Ay Se brinca con el pie doblado ¿Cómo no se lo rompe? Eh Y aquí Klim Escalad Listo Ay No más ¿Y qué? Oh Esto Falta Ay Si me imagino Estar aquí Estar solos Qué miedo Bueno Es decir Qué pinche Miedote Pero no No es cierto Acá el miedo La tranquilidad Y la paz Está por Está por Demás ¿Verdad? Está bien Chido Ok Ya va Y luego De aquí ¿Para dónde es? No tengo Ah Por la cueva Ahí decía Hey No Pero acá no se puede ¿Qué pasa aquí? Pinchame Miren Le saca de onda Qué raro Miren 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 Ok Flashlight No quiero que me vaya a salir un osito Por favor Ositos no Ositos no Ok Autoguardado Pongo que se puede abrir eso Más adelante No No sé qué sea Porque hay un pinche Tronco ahí Ah Saben que es por ahí Enfrente Donde abrí ¿Se acuerdan? A ver Y aquí Sigue habiendo nada Como siempre Ajá Sigue habiendo nada No No Cerro 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 What Ah no No Sí puedes correr Ya puedes correr con la hernia Que está bien incómodo ¡Wárale! ¡Cálmate cabrón! Se aventó una correcida bien loca Ok, vamos a ver el mapa ¡Ay güey! Se me hace la pierda con el pinche Por la derecha y izquierda ¡La mierda güey! Está bien rebotísimo esto ¿Es por aquí? Creo que no es por ahí Hombre, no, ya hay una para la cuerda Es lo mismo, es la misma situación aquí Ok Ingenablina Ingenablina la noche A correrle, chingues nueve ¡Woo! No, pues si corre la madre, ¿no? Por lo menos avanza más rápido Eso que ni queda Oh, ah Ahí están los postes estos Ah, I can see the wire you're talking about It looks like it's in good shape from here Well, follow it up to the top of the trail if you can You can head back as soon as you give me the all clear Got it Got it Entonces, busquemos la pinche línea Ah, chingas Donde Decía que estaba cortando el cable Ah, ok, come on, come on Ah, no, no me lo marco Ah Ah, así No, pues, miren, hay una casita No, pues, miren, hay una casita a lo mejor Sí, vamos a ver qué pedo Pero tengo que seguir esas líneas Ok, es la para la comunicación entre estos güeyes Este es el bolito Y no sé por qué me recuerda A Skyrim Otra trajeta 5 millas Este es, este, la torre de vigilancia Ah, sí, hay una casita de vidrio No, 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 no. ¿Tienen acá? ¿Tienen acaso? Si hubiera alguien. ¿Cuál era el número de este pedo? 1, 2, 3, 4, no. ¿Tienen estos cuatro? Ah, una gorra. ¿Veterano? ¿Veterano? Ha, he encontrado un viejo vestido de un vete de guerra korea. Estarás sorprendido en cuántos compañeros de servizos llevan este gig. Bueno, hace sentido. Me imagino que si has estado en la guerra, probablemente no tienes suficiente silencio. Ya lo llevó. Ah, bueno, tenemos gorra. Ya. Ya. ¿Veterano de Corea? Decía la gorra. Sí. Estoy acostumbrado a hacerlo al revés. No se escucha. No se escucha. ¡A la mierda! Estarás sorprendido! Reino por fin... Bien, los cigarros... O sea, todo está arruinado por... Está arruinado por un incendio, esto. vieja cabina oh esto es una cabina de vigilancia wow esta por casi mal esta que levanta el pico una guitarra no, papeles quemados en serio no mames el toque de gas mi espotónica mía ah all stop abrir no hay nada ok los lápices una cama cama quemada cigarros en caja una guitarra destruida una guitarra destruida osea que te da se me da pero porque, porque me ponen esto será que que te lo tope, te tope todo osea la mierda supongo que puedes que puedes hacer algo con eso me da cajas de cartón demasiado brillantes por eso había un baño aquí porque aquí había una estación de vigilancia o guardabostos digo que si le conviene aquí si es donde pasan las líneas todo ahora vamos hacia donde vamos es hacia allá no de allá vengo es para acá es por aquí si es para allá hay mucho sol pega y se ve bien conmigo no mami estoy grabando con fraps venda y para serles sinceros no estoy grabando ni a 30 fps no no pues no no se puede hacer nada osea me estoy diciendo que hay un un poco de ahí ahora oh está ahí hay una casa no 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 por aquí me puedes violar y aquí se pega con todos estos pinchos locales no se escucha agua no o es el viento o se escucha agua ah no tengo ni idea vamos a meterle pata oh ahí está el poste que es ese no no tengo ni idea que que hay hay algo brilloso pero no no es nada y que osea no te encuentras serpientes venados osos y así por qué por qué pedo no no entiendo no 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 ni no entender pero aquí no voy a poderme subir ah no si este camino no entiendo que 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 pedo con esto osea faltan animales no miren por ahí no no se puede we esta como hecha a propósito lo manita okey aquí está ah yeah ok the wire is down really awesome could find it's like i don't know a mile and a half east of me you just follow the trail up the hill you can't miss it i'll go see what the damage is inspecciona lineas de comunicación desde arriba como desde arriba como voy a subir que pedo a ver y aquí que pedo uno dos tres cuatro estoy quitándole el aire uy como copia la información ey 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 what the fuck se escucha algo voy a leer con la q voy a leer con la q ajá sorry ayú venle cañón helping students not es la nota de oh es la nota de la historia de rani que verga se escucha wey ya me estan sacando de onda es el viento o que pedo ya me esta dando miedo wey a ver se supone se supone que era con este ya la bueno ya me volve la nota que no debia ok ok tranquilo que pedo con lo de un testino esta es la bomba no que verga wey que suena no me estas contando este pedo ah es eso lo que sono se buge ahi si miren board una para que la que pedo pico un libro examinado tirado osea de plano no me puedo llevar nada suplica che pero pues no tiene nada esto lol hombre y luego que pedo oiga se supone que tengo que subir pero por donde subo a ver por aqui no mames no puedo ir para alla tampoco para aca y se dice que si se podria ir a por ahi se escucha algo cabron donde estan lo medio no pues quien sabe verdad por donde se se puede este pedo estamos aqui no tengo ni idea eh banda hay que ir por aqui a ver me imagino que hay que bajar primero que pedo con esa mierda amarilla lol oye aqui como juego no 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 por quien me choca ese pinche ciseo de las hojas y el viento me caga y cago aqui a ver por donde ahhh no se por donde a ver ahi son las lineas oh es por ahi a la santa mamá para esto pero en serio oh hey espérense ahhh 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 y y ahhh y ahhh están bebiendo, pues, tengo que limpiar, así que, pues, me los voy a llevar, pero quejeden, banda, se nos ha terminado el tiempo y hasta aquí voy a dejar este episodio, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo, con más de, este, pinche jugo tan pinche loco, chon, ay, ya se va, bueno, banda, nos vemos en la próxima, bye, bye. Chau.